Hola, mi nombre es Andrés Bolaños y tengo 20 años de edad. Déjame comentarte un poco acerca de mi historia. Yo cuando salí de bachillerato yo quería estudiar medicina y pues lastimosamente por motivos económicos no pude estudiar ya que mi mamá no contaba con esa facilidad económica, verdad, para poder pagarme mis estudios. Estaba algo decepcionado y un día hablando con mi tío acerca de la vida, él me dio un consejo que fue súper genial el consejo. Me dijo, hijo, nosotros estudiamos para poder hacer dinero en el futuro. Si tú puedes hacer dinero desde mucho antes, pues eso es mucho mejor. En ese momento comencé a pensar, son ocho largos años estudiando en la universidad, no voy a poder ayudar a mi mamá, no voy a poder encontrar un trabajo. Eso iba a ser un poco difícil para mí porque mi mamá necesitaba ayuda de mí. Un día fuimos con mi mamá a Plaza Mundo porque iba a sacar un préstamo para poder hacer unas cosas a la casa, verdad, ya que mi casa era una casa como de tierra, se podría decir. Entonces fuimos a Plaza Mundo y yo vi un banner de la Academia English for Call Setters y exactamente vi como que E4CC, eso es lo que yo necesito. Le dije a mi mami, mami, vamos a E4CC, yo creo que eso es lo que a mí me va a ayudar para poder mejorar mi inglés, para adquirir un trabajo. La pregunta que ella me dijo fue, ¿estás seguro que eso te va a funcionar? Porque ella solamente me podía pagar aproximadamente cuatro meses como máximo. Yo tenía esperanzas en que eso iba a funcionar y sin dudarlo, pues fuimos a inscribirme. Y recuerdo que en la entrevista, pues, me entrevistó el site manager y yo quedé en intermedio para mi sorpresa, pues gramaticalmente ya tenía las bases, solamente necesitaba mejorar mi confianza y mi mentalidad. Jamás había visto un cambio tan radical ya que ya no era tímido, absolutamente nada. Yo empecé a hablar más en clases, generalmente era el que más participaba y cuando hice mi segunda entrevista, inclusive el site manager que me hizo la entrevista me dijo, Andrés, has dado un cambio de 90 grados y pues eso me gustó bastante. Después de dos semanas de estar en avanzado por mi actitud y por mi disciplina, me enviaron a Focus a aplicar y gracias a Dios quedé. Me sentí muy feliz porque es emocionante cuando te dicen, estás aceptado, empezaste el training tal día. Gracias a Dios pude pagar mis estudios, ahorita estoy cursando mi tercer año de universidad y pues sigo creciendo porque lo mejor de todo es que ahora formo parte de la familia E4CC y pues así como mis coaches me ayudaron a mí a cambiar mi mentalidad, pues ahora estoy ayudando a otras personas a cambiar su mentalidad para que así de esa manera puedan cumplir sus sueños. Te invito a que sigas el camino y no te detengas con nada. Si a mí me funcionaron todas esas técnicas, estoy seguro que contigo también funcionarán. Gracias. Gracias.